¿Qué nos cuentas de Artemisa? ¿Hay otra cosa? La cápsula se llama Orión. Ahí está. Bueno, en primer lugar, ya sabes que Artemisa, Artemis, ¿vale? Aquí mi unpopular opinión, por la ley de la penúltima. Porque en realidad el nombre de Artemisa, aunque decimos todos Artemisa, debería ser Artemis, porque es de la tercera y es un tema en is, y la en griego se acentuaba así, esdrújula, Artemis. Ah, entonces no la españolizamos añadiendole una al final, eso es interesante. Es que eso es difícil de quitar ahora. De hecho, a nosotros nos suena mejor Artemisa, con la A como un nombre nuestra lengua... Como Marisa o Felisa. Sí, Felisa, tío. Si Artemisa te levantara la cabeza, te manda un arquero. Pues que nos suena más femenino, además nuestra lengua tiende a acentuar todas las palabras llanas, mejor que desdrújulas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay otro nombre en griego que era Artemisia, derivado de Artemis, porque Artemis es una diosa antiquísima de esas diosas primigenias asiáticas. De hecho, es una apótenia, una apótenia cero. En la Ilíada la llaman señora de los animales, y ya está en las tablillas micénicas en lineal. Es una de esas diosas madres primigenias. Y entonces, su nombre, ¿lo que significa? No lo tenemos claro. Los griegos ya hacían una etimología popular con Artemés, que significa pureza, higiene, entereza, por eso, porque era una diosa virgen. Pero existe el nombre, ya en época griega, Artemisia, que es derivado de Artemis. De hecho, hay una pintora, el barroco italiano. Como Felicia y Felisa, ¿no? Sí, podríamos decir, es derivado, Artemisia sería derivado de Artemis. Nombre de persona, ¿no? Artemisia, entiendo. Artemisia, sí, hay una pintora barroca, creo que es del dieciséis, que se llama Artemisia Gentileschi, una italiana también importante, de época de Caravaggio. Pasa lo mismo con Dioniso y Dionisio. Exacto. Dioniso es el dios y Dionisio es la persona. Exacto. Incluso nos podemos decir Dionisos, pero ahí ya no. El caso es que Artemisa, yo también digo Artemisa, pero según los filólogos clásicos, pues deberíamos decir Artemis. De hecho, los filólogos clásicos dicen que es una aberración, que digamos, Artemisa. Pero es que es difícil cambiar, es difícil cambiar porque, por ejemplo, Ganymedes, es más fácil cambiar porque no es un término que se use mucho, pero Artemisa lo hemos usado todos. Técnicamente, María, el castellano moderno es una aberración, el entero, ¿no? O sea, deberíamos estar hablando... Respetemos a los romances. Bueno, entonces, del francés puede ser... Si me permite, María, un pequeño inciso. Artemisia Gentileschi es del siglo XVII, nació en el 16... Es el 16, ah, ok. ...el 1593. ¿Ves cómo yo cuando tengo algo se lo pregunto a Francis? Seguía 7 años cuando pasó al siglo XVII, básicamente hizo toda su vida como pintora en el siglo XVII. Ok. Tenemos muchos cuadros de ella en el Prado y ahora está muy de moda, por así decirlo, por esa recuperación de mujeres en la antigüedad y en profesiones que les han estado veladas. Vedadas. Bueno, Artemis, lo que decía Ganymedo en francés, se dice Artemis, que se acentúa ahí al final, pues probablemente no suene mejor a nosotros Artemisa. Así que voy a ir alternando Artemis y Artemisa. ¿En inglés cómo lo decís? Artemis. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Me fastidia cuando los ingleses pronuncian bien una cosa, siempre lo hacen todo mal. Pero de hecho... No, pero suelen ser más fieles a las pronunciaciones originales, incluso cuando adoptan términos del latín, por ejemplo, bueno, lo que decimos siempre, radius, y el plural es radiai. Radiai, ¿no? Sí, 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 radiai. O sea, supernova, supernovi, ¿no? Cogen el... Luego lo pronuncian como les da la gana, pero quiero decir que toman el vocablo más fielmente del original, ¿no? Pero eso cuando va etimológicamente hacia su idioma. Si pillan en la actualidad un idioma, o sea, un nombre de otro idioma, lo descuartizan verbalmente. Siempre... Bueno, todos hacemos un poco eso, ¿eh? Cuando cogemos una... Los anglosajones, como no es fonético su idioma. Ya, pero para ellos sí que tienen una fonética. Los japoneses, sin embargo, son súper respetuosos con el sonido de las palabras de transición. Sí, como Edgar Allan Poe, ya sabes que es uno de los que todos que se llama Edogawa Rampo. Pero que sí lo hacemos todos, ¿eh? A nosotros nos suena feo porque conocemos el término original, cuando el inglés coge un término español, pero nosotros también lo hacemos cuando cogemos términos ingleses. Y de hecho, todo el mundo protesta de que le pronunciamos más las cosas en otra lengua, pero es porque lo adaptamos a nuestra fonética y es inevitable decirlo, ¿no? Es como decir, no llegar al extremo decir James, pero bueno, lo pronunciamos como podemos, ¿no? Y además hay tradiciones lingüísticas, ¿no? O sea, en castellano la tradición es adaptar, en inglés hay menos tradición de adaptar, o sea, quiero decir, bueno, son cosas que se han hecho a lo largo de... Exacto. De hecho, para nosotros es un signo de respeto a esa otra lengua cuando adaptamos a nuestra fonética porque significa, o incluso a nuestro sistema de escritura porque significa que lo estamos usando mucho y queremos pronunciarlo bien, no hacer una barra basada cada vez que lo digamos, como Abderramán. Empezamos por Abderramán. Has comentado lo de James, todo el mundo aquí en Málaga dice Jameson. Jameson, el whisky. El whisky. Eso es. Y él quiere que le llamen James, no se llama James, se llama así porque se le ha puesto a su madre. Muy bien. Ay, me acuerdo de una vez, o sea, en Elche tenemos una recepción que se llama Porladores de Elche, que antes era Porladores griegos y hacía obras de teatro y tal. Y una de las obras era Jason y los Argonautas. Y a la hora de dar la noticia, la mujer de las noticias locales dijo esta noche, sí, lo dijo, dijo esta noche la obra de teatro Jason y los Argonautas. Pobre, es una percorrección que ella quería hacerlo bien, ¿no? La obra de teatro del Club Disney. El caso, que no voy a cambiaros yo la pronunciación de Artemisa, pero a mí me sale Artemis, así que me vais a disculpar. Vale, vale. Entonces, como os decía, es un nombre pregriego, de hecho es una de esas diosas antiquísimas, como comentaba antes, que fijaos, es una de esas diosas tan antiguas, una apotnia, equivalente a esas diosas madres primigenias como Cibeles, que, o la misma Gea, la diosa de la Tierra, que eran, ellas solas engendraban su progenie y no tenían un compañero masculino más que con el objetivo de que fuera su compañero para procrear. Ellas mismas creaban, como Gea Urano, crea a su compañero masculino que no tiene ninguna función relevante, ni siquiera es antropomorfo, más que ser el compañero de la diosa. Por eso es fácil o es comprensible que este tipo de diosa que ella sola engendra, o que no engendra, pero no tiene un compañero, se identifique con una diosa virgen, con una diosa virginal, como es Artemisa, que es la Diana Romana. Pero es que la Diana Romana ya existía, entonces se hizo un sincretismo. No es que dijera, vamos a cambiarle el nombre. Y esta diosa es la hermana de Apolo. A mí Apolo no me cae bien, ya lo sabéis. Lo del atro, es guaperas, ¿no? Algo con la Iliada, ¿no? También, también. Pero en general es que, madre mía, donde pongo el ojo, pongo la flecha y pongo el pasirus. Y si no me quieres, pues te mato o te transformo en algo, o Zeus te transforma en árbol, como la pobredad, ¿no? Si no me eliges a mí, tendrás un futuro incierto. Anyway, Artemis y Apolo son hermanos gemelos y ya sabéis que desde hace muchísimos años, yo diría, no puedo asegurar con total seguridad, pero podría decir que la primera vez en que se asimila a Artemis con la Luna, porque la Luna es Selene, pero tiene muy poquita mitología, la primera vez que se asimila es, pues ya en el siglo V, creo que es una tragedia de esquilo, se llama Jantrias, las cardadoras, y ahí habla de la luna, le dice el ojo, el ojo destellante de la doncella Letoa, que Leto, Jared Leto, no. Leto es... Leto Atreide. Es mejor, perdón. Leto es la tona en romano, en latín, perdón, es la madre de Apolo y Artemisa, o sea que la doncella, la Toa, Letoa es la hija de Leto, y ahí ya se habla de que la luna es el ojo que brilla de Artemis, que está asociada. También, según esa tradición antiquísima, la luna, como todas las mujeres, las divinidades femeninas, tiene dos caras, una buena y una mala, ¿no? Como Bastet y Sermet, hay una buena cuando está de buenas, porque la dona es móvil, y luego tiene una cara mala, que es la cara oculta de la luna, que sería Hécate, la de la magia oscura, la magia negra. Entonces, fue primero Artemis, identificada con la luna, y después ya Apolo, que es su hermano gemelo, identificado con el sol. Y el caso, la ironía del caso es que fue primero Apolo a la luna, y bueno, pues ahora va su hermana a arreglarlo, a hacer las cosas. Además, ella nació antes, y según Higino, según la mitología, nació antes y ayudó a su madre a alumbrar al hermano gemelo, que fue incapaz de nacer él solo. Es que... Inútil. Y lo ha mandado a la luna. Bueno, pero a mí lo que me gusta es que la cápsula, es una cápsula que va dentro, ¿no? Se llama Orión. ¿Qué es Orión en la misión? Espera, espera un momentito, porque se nos está uniendo Sara, y me decías, María, me preguntabas por Orión, ¿no? Sí, ¿qué es Orión en la misión? ¿Es una cápsula? Es la cápsula donde van los astronautas, es básicamente la nave dentro de la cual va todo lo interesante, ¿no? O sea, hay un cohete, que es básicamente el tanque de combustible, y luego en la puntita del cohete está la cápsula pegada a ese módulo de servicio, que es el que le provee todo lo necesario para vivir, y los motores para los propulsores. Para volver. Pero la cápsula es el hábitat, digamos. Es lo único que vuelve a la Tierra de toda la misión. Lo único que vuelve a la Tierra, exactamente. Bueno, aparte de lo que se desecha del cohete, pero de lo que sale el espacio, lo único que vuelve a la Tierra, sin desenterrarse, si todo va bien. Pues a mí me gusta que se llame Orión, a mí me parece interesante porque Artemisa y Orión tienen mucha historia, tienen mucha historia. Ya sabéis que Artemis, ¿veis? Voy alternando a Artemis a Artemis, es la diosa virgen, la diosa cazadora, que es Podnia Ceron, es señora de los animales. Los protege, pero los caza. Y eso, mira, Alberto a lo mejor quería decir algo de eso, que puede parecer una contradicción, pero no lo es. ¿Querías decir algo, Alberto? No, no, no quería, estaba escuchando simplemente. Porque eso llama la atención, ¿no? Es cazadora, pero a la vez protege a los animales. Pero es que ella caza con respeto cuando hay que cazar. ¿Sabes que hay una diferencia entre matar animales o cazar por deporte, que cazar por necesidad y hacerlo con un respeto y un ritual? Que de hecho Orión, Orión era un gigante, era un gigante con un apetito carnal tan desmesurado como el de Zeus. No era hijo de Zeus, pero en una parte de la mitología, Zeus orinó en un odre, en una piel de buey, y es una historia, os la voy a resumir, pero de ahí nació Orión. Que de hecho eso es una etimología popular griega, que ellos relacionaban Orión, el nombre, con Urión, que es orina, pero no puede ser eso lingüísticamente. Los griegos lo creían, pero no puede ser porque Orión tiene una O, una Omicron, y tiene una Omega al final, y Urión tiene una O y una U. Entonces, si hubiera derivado de ahí, ¿por qué se perdería el dictón o daría Urión? No se puede perder ahí. Me acuerdo un momento, la película Polo 13, en la que vacían una bolsa de orina al espacio, y en el doblaje en español, por lo menos, se ven las gotitas y tal, y dice, ahí está la constelación de Orinón. ¡Qué bueno! No sé cómo es en inglés, porque no lo habéis visto en inglés. ¡Qué bueno! Pero en español lo dicen así. Pues mira, como es Orion y Urión, Urión, a lo mejor dirían Urión, oye, es muy bueno eso, no lo sabían. En español dice, ahí está la constelación de Orinón, y son las gotitas congeladas. Pues mira, no va mal desencaminado, ¿vale? Entonces, Orión, este gigante que os digo, aparte de tener mucho apetito sexual y andar por ahí, atacando. Con los pantalones por los tobillos. Sí, es que básicamente no tenía genes de Júpiter, de Zeus, pero algo le quedó, ¿no? Entonces, según las versiones, ya sabéis que hay diferentes fuentes clásicas de los mitos, Higino, Arato, luego ya está Ovidio, Ovidio es el que más conocemos por las metamorfosis, Hesiodo, en el siglo octavo antes de Cristo. Pero entonces, lo que dice es que hay dos versiones. Una, que él cazaba, cazaba por diversión, y llegó a jactarse de que él cazaría a todos los animales que poblaban la faz de la tierra. La tierra es Gea. Entonces, ante esa presunción, Gea le dijo, perdona, ¿tú y cuántos más? Entonces, lo que hizo fue decirle a Artemis, haz el favor de controlar a este sicario tuyo, porque él era muy amigo de Artemis, iban juntos cazando por los montes de Kios. Entonces, ella hizo brotar del monte de Kios un escorpión gigante que perseguía a Orión para comérselo. Pero Zeus dijo, chaval, total, chavales, cosas de chavales, ¿qué hace? Va con doncellan, mata, cosas... Entonces, le perdonó y lo catasterizó. Ya sabéis que los catasterismos, además, nos han llegado a través de la Tóstenes del siglo III. La Tóstenes es vuestro, el de la tierra que sale en Sagan. El de la Tóstenes es vuestro y... Hay griegos que son nuestros y griegos que son de otras personas. Exactamente, este es de todos. Qué bueno, creo que María acaba de sugerir que hay griegos de los de ciencias y griegos de los de letra. Y este era un híbrido. Por favor, no les hagamos extensiva nuestra neurosis a los pobres griegos. Oye, por eso está Scorpio persiguiendo a Orión por el cielo, la constelación. Exacto, porque Artemis le pidió a Zeus en honor de su amistad y le dijo, por favor, que no le alcance. Entonces, cuando Orión se pone por occidente, creo que es, corregidme si me equivoco, entonces el escorpión sale por oriente. Porque Orión va persiguiendo a las Pleiades para darles otro tipo de caza. Y está también con el escudo protegiéndose de Tauro, ¿no? Eso es. Orión tiene el escudo puesto en la dirección en la que está la cabeza del toro. Porque las Pleiades están con las íades, me parece, ahí justo encima del toro, ¿no? Por encima de Tauro, no estoy segura, creo que es así. Sí, creo que esa historia está reflejada, sí, no se abran los detalles, pero... Eso es. Y esa es la historia bonita. Otra historia es que Orión intentó seducir y hacer con Artemis. Ya sabéis que ella, como era ella, o sea, no la podías ver desnuda, solo con verla desnuda, incluso sin tener intención de unirte a ella, pues te mataba. Te transformaba en algo o te lanzaba a un cazador. Entonces, parece ser, esta es otra versión, que Orión quiso ya hacer con ella, ella se ofendió y entonces le lanzó el escorpión a ella misma. Y Zeus le dijo, chicas, y no es nada, cosas de chavales. ¿Qué va a decir Zeus? Claro. Por eso me parece muy bonito estudiar los dos. Con sinceridad, en el momento en que empezamos a ver los dioses estos, es que no se salvan ni uno. Es que son dos. Yo no. Pero yo tengo que romper una lanza. Parece una peli de pajares estesos de Othor, es como me digas. Es verdad, así es como lo vemos. Pero yo te he de romper una lanza a favor de Zeus, que me perdone Hera. Porque en realidad todos estos amoríos de Zeus lo que hace es dar origen a todas las estirpes. Creo que he hablado de esto alguna vez aquí. Son dioses antiguos y héroes que nacen de divinidades que se sincretizan y se asimilan a Zeus. Por eso Zeus estaba casado con Hera, eran hermanos y esposos, como todas las mitologías que conocemos. La primera pareja son hermanos y esposos. Entonces, ¿cuál es la manera de explicar esas otras genealogías? Todas esas estirpes, la estirpe Argiva, toda la de Perseo. Entonces, se hace ver que son amoríos. Y luego ya Ovidio, que Ovidio, iba a decir, ha hecho mucho daño y mucho bien. Porque Ovidio es el poeta del amor descarado. El Ovidio es el poeta que empieza su arte de amar como, fuera de aquí, si eres pudorosa o tienes honor. Esto es para divertirte. Entonces, Ovidio también defiende mucho todas esas hipótesis de Zeus, de amoríos enamorados. Y hablando de amoríos, Apolo se lleva una buena palma también. Apolo es peor que Zeus. Apolo no me cae bien. ¿Cómo? Apolo también tenía muchos hijos y mucha historia de seducir doncellas. Ha dicho María que Apolo no le cae bien. Ya, eso he dicho, pero luego me he callado. Sí, esa parte es la que me perdí porque como que lo dijiste bajito y no... Sí, porque me pareció que no es correcto. No puedo poner ese odio ahí en el universo. Bueno, sí. Bueno, pido perdón por haberlo puesto yo en el aire. No, hombre, no. Es que no me gusta, pero oye, Hermes sí. ¿Ves? Los que estuvieron en casa de Ireo, que fue el padre de Orión, fueron Hermes, Zeus y Posidón. Y fueron a visitar a este hombre como hacen en los cuentos los dioses o los grandes personajes. fueron vestidos de mendigos. A ver cómo nos atiende este, ¿no? A ver que si nos atiende bien, pues le hacemos un regalo. Si no, lo matamos. Ya está, sí. Lo típico, lo típico. Pues yo tengo que decir que después de leerme el Prometeo encadenado de Esquilo, que por cierto, se lo recomiendo a todo el mundo, es fabuloso, solo me cae bien Prometeo. O sea, todos los demás me parecen promeserables. Bueno, pero es que también está, me encanta tu lectura, pero claro, ahí estás ese punto de vista y me parece muy bien. ¿Qué quiere decir Hermes en el Prometeo encadenado? Hermes tiene mala prensa. Hermes tiene mala prensa. Pobrecillo, yo lo despiendo, ¿eh? Porque Nada Más Nacer le robó las vacas a Apolo. Nada Más Nacer. Nada Más Nacer, lo primero que hizo, porque Hermes es patrón de los ladrones, de los ratereos sinvergüenzas. Hermes es el que se le pone en una... Todo y la... Cerramos el círculo. ¿Habéis visto que se les ponen unas piedras en el camino o se invoca a los demonios en los cruces de caminos? Eso es por Hermes, que en los cruces de caminos se dedicaba a... a dar sustos a la gente. Como su amigo Pan de la Arcadia, que de ahí viene el pánico, dios Pan de la Arcadia, pues en los cruces de caminos iba y le daba un susto a la ninfa. Ya sabéis el susto a qué me refiero. Vamos, que tiene una... Es como un granuja, a mí me cae mejor, pero... Porque claro, desde ese punto de vista... Es un granuja de Marvel. O sea, quiero decir, es un tío que es como medio malo, pero que cuando su jefe le dice que haga las cosas, a Zeus nunca le lleva a la contraria. Es un correveidile auténtico. Luego te identificas con él. Caotic good, a lo mejor. Sí, exacto. Como con el padrino en la mafia, ¿no? En los cruces de la mafia, que al final te identificas con ese personaje que en realidad no es bueno, pero tus lealtades o tu simpatía va con él. Claro, por eso la peli buena de mafia es la ley del silencio, no el padrino, por favor, porque en la ley del silencio está claro que son malos. Claro, el padrino es una versión muy romantista, muy romantizada. Claro, el padrino es una versión muy romantista,